horóscopo de aries para hoy sábado 11 de mayo de 2024 no tengas miedo al desamor y disfruta de los momentos de felicidad que ahora te proporciona tu relación si piensas en negativo sólo conseguirás aguar la fiesta no te preocupes mucho por la actitud de tu pareja puede que la presión a la que está sometida le haga reaccionar de forma extraña pero en el fondo sigue siendo la misma persona emplear el dinero en la diversión es una buena inversión si no te excedes necesitas liberarte de la presión que sufres pero no te vayas al otro extremo no abandones tus obligaciones ya conoces videntes puntocom entra para descubrir a las mejores videntes y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día